Bueno, un nuevo vídeo más. En el anterior vídeo me quedé por explicaros varios trucos, varias situaciones, varias cosas que hago en los viajes o que utilizo para... pues desde sobornar a policía, entre comillas, porque yo no soy soborno, es simplemente que le agradezco el trato recibido a... yo que sé, a por qué llevo mapas de papel a veces. Yo no llevo GPS, suelo usar en los mapas de papel, pero no llevo los mapas originales, sino que llevo fotocopias. Voy a empezar por ahí, por lo de los mapas de papel, porque me lo ha preguntado mucha gente, ¿qué romántico eres? Sí, la verdad es que me gusta, es una parte idílica o romántica, ¿no? de viajar. No llevas GPS, no llevas... es que no lo llevo. Antes lo llevaba guardado en la maleta y es que empezaba a no llevarlo. Quizá en algún momento que tengo que empezar a plantearme usarlo de nuevo, ¿vale? Yo uso los mapas de papel de toda la vida, ¿vale? Pero lo que llevo son fotocopias de los mapas, ¿vale? Me planifico la ruta más o menos. Nunca, nunca, nunca en ningún viaje he conseguido que salga conforme he planificado, que es otra cosa. ¿Por qué hago esto? Primero, porque es más fácil de doblar y llevarlo metido adelante para verlo. Y segundo, que en la frontera, en la aduana, hay muchas veces que te los quitan. ¿Por qué? Porque en el mapa pone que esto es un país diferente al que ellos creen que es, ¿vale? Tensiones políticas y problemas políticos suyos. Para mí no son problemas. Y te quitan el mapa. Como este y como en muchos otros países, no solo en Marruecos, que he sacado este, pero en otros países que te lo quitan porque entienden que ese territorio que pone ahí, que eso no es lo que corresponde. Y te quitan el mapa. Y te quedas sin mapa. Entonces, por eso llevo fotocopias. Llevo varias. No solo llevo una. Llevo varias o guardadas o escondidas por si las pierdo, por si tengo que cambiar de ruta o por si me las quitan, que a veces me las han quitado en las fronteras. No suele pasar porque ya han empezado a pasar del tema, pero sí lo suelen hacer, ¿vale? Bueno, vamos a la segunda parte. ¿Qué llevo, qué uso para cuando llego a los sitios controles de policía o cuando algunas veces...? Ya no es un solo policía, sino gente que se ha portado bien a veces. A parte de que llevo siempre, la moto es lo que me permite llevar ropa de bebé cuando llevo cosas para dar que sean necesarias de materiales coral. He llevado muchas veces. En el último viaje llevaba guantes de las motos para darlos y gafas de sol para darlas, ¿vale? ¿Qué suelo llevar? Mira, suelo llevar chorraídas de estas, ¿no? Este es del último viaje y está muy gastado porque no lo llegué a entregar, ¿vale? Altavoces, bluetooth, cosas de estas, le van muy bien a los policías. Suelo llevar papelería, ¿veis? Cosas de papelería, así, libreta, bolígrafo... A veces se le lleva a los niños cuando es material escolar y otras veces, en estas situaciones tensas que a veces se generan o un poco diferentes, obviamente, pues suelo entregarlas, ¿vale? ¿Qué es importante? Que lo tengo aquí abajo en el suelo, por eso me hagas. ¿Qué es importante para dar? ¿Qué doy también? Teléfonos. Los quieren como locos, ¿eh? ¿Vale? Los teléfonos que ya no uses, que los tenga, que funcionen, ¿eh? Yo no le doy algo que no funcione, sino se los voy dando teléfonos que tengo por ahí que he ido quitando, que se han quedado obsoletos, que tú no los quieres para nada, aquí los vas a vender por 4 o 5 euros, si cabe, que no estoy seguro. Otra cosa que doy, lo que os he dicho. Las gafas de sol, también les encantan. Gafas de sol, les encantan. Las quieren como, vamos, no hay ningún problema con ellos. Pero lo que suelo hacer es comprar cosas de estas así, muchas, baratas realmente, ¿no? Y se las doy a la gente, amigos, policías, las fronteras, los controles, que suelo ver mucho, cuando alguien se ha portado bien o excelente conmigo, porque hay gente que se porta muy bien, no es un solo problema, ¿no? Suelo dar estas cosas. Estos detalles, la gente no me los cuenta en los vídeos, parece ser, pero yo lo cuento, lo cuento todo, ya lo he explicado. A mí me funcionan, ¿eh? Me suele funcionar muy bien. Esto les encanta, te cuesta poquísimo. Es como que ya lo tienes asumido que es un gasto del viaje, ¿no? Y que lo tienes que entregar. Y yo, para mí, son baratos realmente. Es un gasto de viaje y lo asumo como tal. Por eso llevo esto metido, siempre que lo permito, porque hay veces que llevo tantas cosas que lo voy chapando ahí de una mala manera. La ropa de los niños y todo eso, cosas así de ropa que voy a entregar, la envaso al vacío. Con bolsas de vacío la envaso y queda eso compacto, que a veces llevo demasiado peso hasta que lo entrego, ¿no? Porque procuro entregarlo en sitios adecuados, que sé que están pasando lo peor, que no lo tienen tan, que no es tan fácil, que lo consigan. Sobre todo la ropa de niño, que es lo que más suelo llevar, ¿vale? Lo que os he dicho, todas esas historietas van muy bien en estos viajes, en estos países, ¿no? Es decir, en países un poco no tan desarrollados, ¿vale? Y a mí me funciona. Y lo de los mapas de papel, lo que os he dicho. Ese es el motivo. La parte esa romántica, idílica, que me pasó una cosa curiosa. En Senegal, el mapa de papel, ni el mapa de papel, ni cuando llegaba a los hoteles que me podía intentar meter a través de internet, los kilómetros que había correspondían con lo que había, con la realidad. Había una ruta que me ponía 60 kilómetros y terminé el día y había hecho 140 kilómetros. Pero es que otro día me ponía 100 kilómetros y hice 400 por esa ruta que me ponía. Ni el mapa, ni lo que había en Google. No me preguntáis. No conseguía, ¿sabes por qué? No corresponde una cosa con la otra. Y no es que lo miré después, lo volví a mirar y digo, no, no me he equivocado. He pasado por ese sitio, he hecho la ruta y no correspondían las rutas de los mapas de papel, ni las de Google Maps correspondían con eso. Bueno, que te ponga que hay una carretera y no exista, eso es lo más habitual. O que te ponga que hay una pista y hay una carretera ya preciosa falta, también me ha pasado, ¿vale? Así que no, no, no han pasado las dos cosas. Una cosa y la otra. Bueno, espero que haya quedado claro. No, esto no es, sí, bueno, sí, la palabra que hemos de decir soborno, en relación a lo anterior, sí, es un pequeño soborno, pero no, no es solo, no es un soborno como tal, es que es una forma de agradecer el buen trato que me han dado los, sobre todo los policías en las fronteras, en los controles y en la duana. Hay gente que se lo doy, que son amigos, que conozco, que se han portado bien, le llegan a un sitio, te han dado, la gente se les vive, no quieren nada, se lo da y es malo, no lo suelen querer, yo siempre se lo doy después. La gente que se porta muy bien, le entrego también estas cosas. Bueno, otro vídeo de estos que no cuenta la gente y que yo creo que hay que contarlo y mostrarlo, lo que se hace, lo que se da y lo que no se da. Bueno, hasta la próxima.